Feliciano López y Nicolás Almagro, primeras confirmaciones ya de la Copa Leyendas de Tenis de Albacete. Ambos tenistas son viejos conocidos de la afición albaceteña y han participado en varias ocasiones en el Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete. En concreto Almagro lo ha hecho en cuatro ocasiones proclamándose campeón en 2007 y 2018. Por su parte Feliciano López ha disputado tres ediciones del torneo con dos finales pérdidas. En los próximos días la entidad albaceteña dará a conocer los otros dos participantes de este nuevo evento que se celebrará los días 23 y 24 de septiembre en el Club de Tenis de Albacete.